Semana Buinense, 2014, aniversario 170. Una semana, una fiesta que se caracteriza por la participación de la gente, de la comuna, del artista local, del talento local. Durante todas estas noches van a desfilar así, algo así como 500 o 500 personas entre grupos, solistas, participantes, etcétera, etcétera. Y justamente nuestros próximos invitados son locales, son de casa. Agrupación con 30 años de trayectoria. El sonido urbano es su especialidad. Ellos son artistas locales y sociales. Dentro del repertorio, por supuesto, hay composiciones propias. Señoras y señores, la fiesta de la Semana Buinense 2014 esta noche continúa junto al sonido de Taller Urbano. Buenas noches. Somos los artistas económicos con muchas ganas de tocar en la Semana Buinense representando a nuestra gente. Vaya para todos los músicos de Buin, toda nuestra gente, nuestra familia, nuestro repertorio que nos enorgullece, es Buinense. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es la que tiene aquí tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Esa que esperaba yo, dulce nena de mi amor, en mi vida he visto algo mejor. Esa que es mi nena, nena, dulce y buena a nadie, ni la puede igualar. Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar. A casar, a casar, se llorura, no se juntará. Esa que es mi nena, nena, dulce y buena a nadie, ni la puede igualar. Esa que es mi nena, nena, dulce y buena a nadie, ni la puede igualar. Esa que es mi nena, dulce y buena a nadie, ni la puede igualar. ¿Quién es la que tiene aquí tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Esa que esperaba yo, dulce nena de mi amor, en mi vida he visto algo mejor. Esa que es mi nena, nena, dulce y buena a nadie, ni la puede igualar. Esa que es mi nena, 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 ni la puede igualar. y 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